¡Feliz noche de sábado para todos! Bienvenidos a los deportes aquí en T13 Noticias. Iniciamos con información del deporte nacional. Nos vamos a centrar en la participación de la selección mayor de fútbol, que tuvo este día un partido de preparación en el Estadio Nacional. Mateo Flores por fin regresó a Guatemala a jugar a este escenario. Poco público, eso sí. Se enfrentó a Cuba, que está en una gira por Centroamérica. A mitad de semana había jugado contra Panamá en Romel Fernández. Y aquí vemos la primera acción de peligro en un remate de Carlos Mejía. También tuvo Cuba a lo propio. El equipo de Iván Franco Sopeño no dispuso de los jugadores de comunicaciones de la mayoría y también de los jugadores de municipal, que tendrán competencia internacional a mitad de semana. Pero armó un equipo con jugadores jóvenes, algunos debutando con selección mayor. Uno del capitán fue Alex Junior Pérez, del Deportivo Petapa. Mejoró Guatemala en la segunda parte, sobre todo con los cambios. Gregory Lester Ruiz, también ingresó Julián Priego, que le dieron otra cara. Y Brandon de León, el jugador de Deportivo Marquense. Aquí las acciones de la segunda parte, pocas llegadas de Cuba. Y va a venir la anotación. Antes de esta jugada, donde buscaba Brandon de León. Después el remate de Gregory Lester Ruiz, que fue el que inició la jugada con un taquito. Y un disparo cruzado, que deja sin opción al guardameta cubano para el único gol de la tarde. Suficiente para que Guatemala ganara su partido. Segunda victoria de la era Iván Franco Sopeño. El próximo 3 de septiembre debuta Guatemala en la Copa Centroamericana de Naciones Uncaf, frente a El Salvador en el Robert F. Kennedy de Washington. Victoria, entonces, para Guatemala, sobre Cuba 1 a 0. Y también... ...para nosotros, pues, que nos permite agarrar confianza y, bueno, ahora, este, a seguir trabajando, ¿no? Sabiendo que, bueno, hay que mejorar el momento. Sí, realmente, la verdad que fue un partido complicado, ¿verdad? Donde Cuba se vino a parar bien atrás e intentó contravoltear, ¿verdad? Sobre todo porque tiene jugadores rápidos. Maneja bien la pelota, pero creo que en el segundo tiempo mejoramos en el esquema. Tuvimos más llegadas. Y por ahí solo creo que falta concreta. Bueno, hemos visto, le hemos dado competencia a casi 40 jugadores. Hemos visto más de 90 jugadores. En nuestra realidad, ¿cierto? Consideramos que tenemos que ponerlo a competir a todos. A los que tienen más experiencia, que con sus equipos tienen más roce a esos niveles. Y a otros que, como hoy, no tienen experiencia. Sí, hay que darle esa participación para que ellos empiecen a crecer. Empiecen a desarrollarse y a creer en ellos también, ¿no? Y también les decía, buenas noticias en el futsal. Después de escuchar las declaraciones de Gregor y Lester Ruiz, de Iván Franco Sopeño y de Julián. Empiego, Luco Soral y Lissado perdiendo contra el Sidekicks de México en este campeonato de la CONCACAF Intercluves. Pero luego el campeón nacional en esta disciplina emparejó las cosas ante un buen número de aficionados que se dieron cita en el domo polideportivo de la zona 13. Y terminaron avanzando a la final. Después de vencer al Sidekicks con un marcador de 8 goles a 2. Esto era en la primera parte. El marcador se apretaba 3 a 2. Guatemala después. Aquí venía Billy Pineda con la anotación. Otro gol más para Guatemala en el primer tiempo. Salió lesionado, eso sí, lamentablemente, Ruiz. Eso fue el único saldo negativo para el equipo de Glucos Oral. Que de esta manera sigue su paso invicto. Había ganado sus dos partidos en la fase de grupos. Gana la semifinal este día y mañana disputará el título de la CONCACAF contra el Borussia de Costa Rica. La invitación para que se den cita en el domo polideportivo de la zona 13 a las 6 de la tarde será ese encuentro. 8 a 2, resultado final. Mañana entonces la final contra el Borussia de Costa Rica. Vamos ahora a conocer lo que pasa en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nayin, China. También buenas noticias para los atletas guatemaltecos. Y tenemos el contacto con nuestros compañeros destacados del Grupo Alba Visión. Mario Alneo y Juan Sanasi, que nos tienen el resumen de la jornada. Así que Juan, buenos días, buenas tardes casi allá en Nayin. Desde Guatemala te saludamos. ¿Qué tal Edgar? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes, compartiendo con la gente de T13 Noticias. Lo más importante de lo que se está desarrollando en estos segundos Juegos Olímpicos de la Juventud. Vamos a llevarles entonces lo que aconteció precisamente en esta jornada. Isabel Brandt comenzó a marcar una nueva generación de pentatletas con una buena participación en estos segundos Juegos de la Juventud. Una disciplina por demás exigente que obliga de sus protagonistas una entrega total. Comenzó el evento con natación, donde mejorando su marca alcanzó la posición décima. Luego, el momento del esgrima, donde perdió un combate y gana otro, quedando en la posición décimo tercera. Y llegar así, al final de la tarde, con un insoportable calor y la prueba combinada de correr y disparar con pistola. Algo que impresiona, ya que las atletas llegan a la posición de tiro y deben de acertar cinco blancos. Y hasta que no lo logren, no pueden continuar. Esto agrega un dramatismo extra a la prueba, ya que el cambio de posiciones en la carrera es impredecible. Isabel arrancó la carrera en la posición 12. Concluyó estenuada, pero orgullosa, con su debut en Juegos Olímpicos, que la ubicó como la mejor de América. Un gran futuro para Isabel y Stephanie Brandt. Dos hermanas que están iniciando sus actuaciones en el ciclo olímpico. Muy decididas y claras con lo que tienen que hacer para sobresalir en el deporte. Día por demás caliente, con 32 grados de temperatura. Algo a lo que se tuvo que acostumbrar Regina Romero en la prueba de tiro con arco recurvo. Se la veía muy tensa, hasta molesta por la temperatura y el sudor que le molestaba en sus ojos. Llegaba el momento de ingresar a la pista principal para enfrentarse a la inglesa, Brian Pittman y olvidarse del clima y afinar la puntería desde el mismo inicio. Ya que su primera flecha fue un 7, mientras que la británica en su tercero anotaba un 10, ganando el set por 26 a 23. Ya en el segundo inició la inglesa con otro 10, pero Regina cerró el mismo con un 10, quedando este set 27-26 a favor de la inglesa. Vino la reacción de la chapina que ganó los dos set consecutivos, entrando al último y decisivo set 2 a 2. La británica se descontrolaba y Regina asegurando sus flechas para imponerse por 22-20 y pasar así a la siguiente ronda. Y así con el gusto de siempre nos despedimos, ya seguiremos con ustedes la próxima semana llevándoles lo más importante de los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud.